Aquí en la comunidad Alto Grande, arrancamos la jornada de Mingas, lo que es rocería y desagües. Principalmente nos enfocamos en el sector bajo de nuestra vereda, donde está muy descuidado por nuestros entes territoriales y de nuestra misma comunidad. Entonces decidimos arrancar esta jornada desde la parte inicial de nuestra vereda, que nuestras comunidades, nuestros asociados se han vinculado desde diferentes actividades que tenían de recolección. Dejaron esas actividades para apoyarnos. De igual manera, esta es una actividad comunitaria que es para el fortalecimiento de nuestra vía, en la cual se encuentra en mal estado. Sin embargo, el objetivo principal de la actividad de hoy se enfoca en dejar limpia la vía, la parte de basuras, la parte de los desagües, para así mismo más adelante nosotros poder conseguir y gestionar el balastro para mejorar este espacio y este territorio. A nuestras mujeres, a nuestros hombres que hoy se vinculan en esta actividad, a los comités de trabajo, a los comités de deporte, convivencia, salud, en la parte ambiente, todas las personas que se están vinculando hoy, pues les agradecemos. Sabemos de que hubo una calamidad doméstica, sin embargo, las personas que hoy nos acompañaron, pues decidimos, digamos, hacerla, darles gracias a ellos y a la demás comunidad que no se vinculó, decirles de que se va a hacer otra jornada para las personas que no pudieron venir, entonces podamos continuar con el trabajo que ya estaba planteado. Entérese de los acontecimientos más importantes del centro del departamento del Cauca, con Yamir Noticias.